Hola amigos, yo soy Mayo Fragrances. Hola amigos y amigas, vamos a hablar hoy miércoles una fragancia nueva y nuevo video de este deportista otra vez. Vamos a hablar de estas fragancias de David Beckham. Se llama Respect, David Beckham Respect. Una fragancia muy elegante, todo de plata, muy bonita la botella, muy bonita. Y vamos a ver esos olores que tiene una fragancia que salió en el 2017. Muy, muy, muy buena esta fragancia. Es una fragancia cítrica y aromática con esas notas de salida a toronja, a la sandía y a lavanda. Una fragancia buena y barata, amigos. Esta te cuesta $15 dólares en el internet, si la puedes encontrar, de David Beckham Respect. Una fragancia muy buena y muy barata. Esta te puede traer muchos cumplidos. A mí me trajo unos 2, 3 cumplidos en el trabajo. Hace unos días que la compré para probarla. Me la puse muy buena esta fragancia. Tiene esa duración, vamos a decir, de 5 a 6 horas, hasta 7, pero mucho más en tus chamarras o en tu ropa. Va a oler mucho más. Una fragancia muy buena y barata, amigos. Como dije, una fragancia muy buena para la escuela y para el trabajo. Vas a dejar esa estela alrededor de ti y una buena proyección esta fragancia. Las chicas las van a cantar, especialmente en la secundaria, amigos. Te la puedes comprar. Como dije, está muy buena y barata. Y muy buena para el frío también, para el verano. Muy buena también. Y para salir de día, para salir de noche. Es una fragancia ahí muy buena y barata de David Beckham. Y las puedes tener en tu colección, amigo. Muy buenas y baratas, como dije. Allí dejen sus comentarios qué piensan de estas fragancias. Si ustedes la tienen de David Beckham o de qué deportista les gusta. También los dirías a ver ahí en los comentarios. Ahí dejen sus comentarios. Qué deportistas de otras fragancias que no conozco yo me recomiendan. Allí me gustaría saber. Y estas fragancias, no se los olviden. Compartir mis videos a sus amigos para que les gusten las fragancias también. Para que también los comparten en su Facebook o su Instagram. De Mayo Fragancias. No se los olviden dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias a los nuevos amigos siempre que ven aquí mis videos. Saludos para todos ustedes que siempre están aquí. Y esta es la fragancia de hoy amigos. Muy, muy, muy chingona. La botella y también la fragancia. Saludos para todos. Cuídense mucho. Estamos muy pronto con otro nuevo video. Y nueva fragancia. Poco a poco. Saludos para todos. 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 Saludos para todos.